Como me porté muy bien en esta Navidad, mi esposita me regaló un starter de Blood and Plunder. Este es un juego histórico, ubicado en la época de la piratería, y yo escogí la facción de españoles. Así que, vamos a ver qué viene en esta cajita tan chula. Mira, son las miniaturas de 28 milímetros, trae 3 blisters, estos no sé qué son, pero aquí esta tarjeta de referencia nos dice que trae milicianos, trae lanceros, trae marineros, y milicianos indios. Entonces son estas. Vamos a abrirlas porque me agarra la ansiedad y quiero ver cómo son las miniaturas. Este por lo visto es un lancero. Entonces esta debe ser toda la división de lanceros. Las miniaturas están, no están bien, aunque sí hay muchos detalles que limpiarles, como esto de aquí, trae bastantes rabavitas. Entonces va a estar un poco, van a estar un poco de trabajo. Están un poco torcidas, pero pues nada, que no se pueda enderezar. Otro lancero. Y en esta es toda la unidad. Lanceros españoles. Después. Están los que deben ser milicianos. Este tiene facha de marinero. Este es, pero hay un arco, debe ser miliciano. Unos indios. Este debe ser marinero. No sé, tengo que irlos investigando. Otro indio. Este debe ser miliciano. Trae un... Una pistola. Este se ve más arregladito. Supongo que es el comandante. Y estos entonces, pues... Traen sus arcabuses o mosquetes o lo que sea. Insisto. Las miniaturas están muy chulas, aunque sí van a necesitar bastante trabajo de limpieza. Pero ya, con tiempo, iremos viendo cómo toma forma mi facción de españoles. Muchas gracias a mi esposita que me regaló esta chulada de Navidad. Plod and plunder. ¡Suscríbete al canal!